Para garantizar la seguridad alimentaria del departamento se necesita comenzar a cultivar los alimentos, pero para eso hay que enfrentar cinco retos principales. Varias problemáticas han afectado la producción agrícola en el departamento. Uno, desplazamiento masivo de la población. Dos, falta de las vías que se requieren. Tres, falta de tecnología. Cuatro, falta de acceso a la propiedad. Y cinco, muy grave, la ausencia de un sistema de abastecimiento agroalimentario que encadenara a los productores para que su comercio fuera justo y eficiente. Para recuperar la soberanía alimentaria se necesita la industrialización del campo a través de megaproyectos. En donde transfiera maquinaria, tecnología digital, adecuación de vías, fortalecimiento asociativo y acceso a la propiedad rural. Antioquia requiere inicialmente más de tres billones de pesos para recuperar la soberanía alimentaria. En total, el país necesita una inversión superior a los 40 billones de pesos. El país produce lo que se consume en hortalizas, papa, yuca, azúcar y panela, entre otros pocos alimentos. Melina Serna, Hora 13 Noticias, Curimento Total. Gracias.